El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Advertencia, las ideas y opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores y no comprometen las políticas ni el pensamiento del canal CNC. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC, nuestros seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y en todo el país. Soy Alejandro Mora y les doy la bienvenida a CNC Noticias. Recuerden seguirnos en Facebook, en CNC Pasto. Iniciamos con la información, les contamos que el gobernador de Nariño rechazó los hechos violentos registrados en las últimas horas en la ciudad de Pasto, además que involucra de manera directa las sedes de la gobernación de Nariño y la alcaldía municipal de Pasto. El gobernador de Nariño en desarrollo de las mesas de diálogo en las últimas horas rechazó las acciones violentas registradas en Pasto, hizo un llamado a la tolerancia y el respeto. En la ciudad de Pasto yo he venido acompañando la protesta porque hice un pacto con los defensores de derechos humanos, de acompañar las protestas y todo marcha muy bien. Y claro, ahí en la protesta hay hechos, digamos, al margen de la protesta y ahí, digamos, atentaron contra la gobernación del departamento y entonces ahora deben manifestar hoy que hicimos uso de la fuerza, nunca, nosotros nunca vamos a hacer eso. Eso ya es un tema de cómo garantizan en la ciudad la tranquilidad y eso es un tema muy aparte. Para que no vaya a quedar, digamos, duda en esto, para que van a decir que el gobernador del departamento ha utilizado la fuerza, nunca lo ha hecho, siempre será el diálogo y la consertación. Entonces, que quede eso claro, porque ya en redes sociales ya deben mirar de lo que ha sucedido en Pasto, pues lastimosamente no es la protesta social, es hechos que se vinculan, digamos, gente que se hace parte ahí y termina siendo hechos vandálicos. Entonces, a ellos sí hay que detectarlos porque eso sí afecta, digamos, la tranquilidad de una protesta social y eso ya tendrán que las autoridades mirar cómo identifican a las personas que hacen los hechos vandálicos. El mandatario dijo que no comparte los hechos de violencia y solicitó claridad en las investigaciones sobre las personas que generaron la delicada situación de orden público que afectaron a la capital. Y en pocas palabras, la Fundación Paz y Reconciliación analiza la situación política con la renuncia de Marta Lucía Ramírez de la vicepresidencia y su entrada a la cancillería. ¿Se cambia el panorama político de la derecha con miras a las candidaturas presidenciales? El paro nacional con sus masivas movilizaciones, con la presión enorme de la población, con las protestas, se ha convertido en un verdadero terremoto político. El día de hoy se dieron varias noticias en el marco del paro nacional y las movidas que está haciendo el gobierno para contener la crisis. Hoy, hoy, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez renuncia a la posibilidad de ser candidata presidencial y se va mejor de canciller. La señora pagó seguramente encuestas para poder tomar esa decisión. Y las encuestas le dicen a la más opcionada de la derecha, según las encuestas, que iba de tercera después de Petro y Fajardo, le dicen que no podía ser presidenta. Este sector de la derecha está en una catástrofe política, motivada por la manera como ha gobernado, por la manera como ha tratado a la población. Y eso es un golpe durísimo para toda esa coalición de derecha. Ya Carlos Holmes murió producto del COVID y ahora Marta Lucía Ramírez declina. Y esto de hoy es un acontecimiento importante porque Marta Lucía Ramírez era la que tenía unos punticos más dentro de los candidatos de la derecha para enfrentar a los candidatos de la izquierda. El Partido Conservador, claro, se queda con la cancillería. Bueno, entonces el Partido Conservador declina su candidata más favorable en las presidenciales. Desde el año 98 el Partido Conservador con Andrés Pazagán no tiene candidato o candidata presidencial. No se niega. Se patea durísimo el tablero político. La principal candidata es el Partido Conservador. Seguramente la derecha va a seguir teniendo alguna opción, pero de momento esto patea por todo el tablero político. De manera que ha sido un día agitado, un día donde otra vez el paro nacional muestra que está llevando a la caída de ministros, a la caída de reformas y sobre todo a la reivindicación de la legitimidad de esa protesta. Hoy en día está más empoderado aún los jóvenes, la gente que está en la calle. El presidente Iván Duque no amplía la coalición de gobierno, sigue gobernando con los mismos y eso sigue teniendo esa endogamia del gobierno y un posibilitado de hacer acuerdos, de dialogar y pues obviamente va a seguir manteniendo la percepción sobre el gobierno como actualmente está dentro de los manifestantes. Entre tanto avanza la mesa de diálogo entre las autoridades locales y departamentales con las comunidades de la zona de la cordillera de Nariño, lo que permite la operación de un corredor humanitario a partir de hoy. Avanza la mesa de diálogos y concentración entre las autoridades del departamento y las comunidades de la zona de la cordillera. Haciendo hoy las dos de la mañana del día 20 de mayo hemos terminado con una jornada que inició ayer a las dos de la tarde en la cita que teníamos especialmente con las comunidades aquí en Panoya y Mojarras. Son temas importantes, son unos temas que se empiezan a debatir en esta mesa. Primero una agenda que ya se coordinó con todas las instancias, tanto gubernamentales en el caso de los municipios, del departamento y la nación. Ante todo también una hoja de ruta importante que nos permitirá avanzar en el diálogo y la concertación como lo hemos manifestado. Esa va a ser nuestra prioridad. Y también se garantiza el corredor humanitario que inicia desde ya para poder abastecer de alimentos, de insumos, médicos, todo lo que tiene que ver en materia de combustibles, GLP para el departamento de Nariño. Esos son los avances hasta el momento y seguiremos en el diálogo, en la concertación. Es la principal herramienta para conseguir la tranquilidad en nuestro departamento. Las comunidades ven la necesidad de avanzar en la agenda y empezar a concertar los primeros puntos en discusión. Uno de los aspectos claves es el programa de acuerdos de raíz. Este espacio se pudo avanzar con el gobierno departamental y los delegados del gobierno nacional para la instalación de la mesa. Se entregó el pliego de peticiones por parte de las comunidades que estamos acá concentrados y se pudo concertar una agenda de trabajo para poder seguir en este proceso de diálogo y concertación en esta mesa de negociación con el gobierno nacional y departamental. La mesa acordó en las últimas horas el paso del corredor humanitario que permitiría el abastecimiento del departamento en insumos hospitalarios, alimentos, combustibles, entre otros productos. La educación gratuita para todos es uno de los propósitos fundamentales de la nueva rectora de la Universidad de Nariño. La comunidad de la Universidad de Nariño eligió la doctora Marta Sofía González como la nueva rectora del campus universitario, con varias propuestas como la educación gratuita y una administración transparente fue elegida. Muchas propuestas, universidad pública para la región, desarrollo y formación para la libertad, autonomía, democracia y construcción participativa, bienestar para todos, inclusión social y equidad de género y una administración eficiente y transparente. Frente al anuncio del presidente Duque, la nueva rectora manifiesta que no solo debe ser para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 la educación gratuita, sino para la población en general. Sí, pero no solamente hay que pensar en el estrato 1, 2 y 3, la educación debe ser gratuita y pública para todos los colombianos. En los próximos días se espera que se haga el posicionamiento de la nueva rectora y se espera para poder empezar a concertar y dialogar en marco del paro nacional. En CNS Noticias, mediodía, esta es la imagen del día. Las impresionantes imágenes de violencia registradas ayer en la ciudad de Pasto, más de 50 personas que permanecieron retenidas y los constantes enfrentamientos de manifestantes con la Policía Nacional y en especial con el Escuadrón Antidisturbios. La situación en la mañana fue de alegría y música, se tornó violenta y con graves afectaciones a las sedes de Sedenar, la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño y las obras de la Carrera 27. Desde varios sectores se menciona que la situación se pudo controlar, pero que los hechos impidieron la acción inmediata de los organizadores de la manifestación y las autoridades. En videos, fotografías y varios mensajes queda el confuso hecho que genera una continua sospecha de la presencia de infiltrados en las manifestaciones de las últimas horas. En CNS Noticias, mediodía, hacemos una pequeña posa comercial. En minutos regresamos con más información. Hoy queremos darte a conocer información acerca de nuestra línea comercial cilindros. Al utilizar GLP en cilindros, recuerde. Transportar y usar el cilindro siempre en posición vertical. No exponer el cilindro a fuentes de calor o fuego directo. Ubicar el cilindro en un área ventilada, alejado de la estufa o de otras fuentes de calor. Encender primero la llama, fósforo o chispa y posteriormente abrir la válvula de la estufa. Al concluir su uso, asegúrese de cerrar las válvulas. Si percibe olor a gas, cerrar inmediatamente la válvula del cilindro y verificar con agua jabonosa si hay fuga. Nunca use llama para verificar la existencia de fugas. No permitir que el cilindro ni los gasodomésticos sean manipulados por niños. Evitar ubicar el cilindro en lugares húmedos o sobre tierra para evitar la oxidación. No utilizar el cilindro como base de la estufa ni para guardar o almacenar objetos como bolsas, guantes, telas, etc. Utilizar siempre mangueras y reguladores que cumplan con la norma técnica. La manguera debe ser de alta presión con el rótulo GLP. No golpear el cilindro ni la válvula. Solo personal cualificado podrá revisar y reparar sus instalaciones de gas. El mantenimiento de los accesorios del cilindro y de los gasodomésticos es responsabilidad del usuario. Montagas, sortimos bienestar. Legón Telecomunicaciones y el canal CNC premien tu fidelidad. En el mes de mayo sortearemos tres bonos en efectivo para consentir a las más bellas del hogar. Para participar, solo debes estar bien tus pagos y actualizar tus datos en cualquiera de nuestras oficinas o con nuestros colaboradores externos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Aplica condiciones y restricciones. La violencia me arrebató mis tierras, pero hice la solicitud a la institución y pude recuperar mi predio. Si usted es víctima de abandono forzado o despojo de tierras, a partir del 1 de enero de 1991, acérquese a la unidad de restitución de tierras y presente su solicitud. Este proceso es gratuito y no necesita intermediarios. Infórmese. Línea gratuita nacional 018000 124212. www.restituciondetierras.gov.co El campo es de todos. Ministerio de Agricultura. Solareta, Solareta. Solareta es la marca de la excelencia en frutas en conserva, mermeladas y frutos deshidratados. Conservas de chilacuán, breva, mora, tomate y uchubas. Mermeladas de piña, fresa y mora. Cuando vaya al supermercado, échele mano a Solareta. Solareta, Solareta, Solareta. Protéjase. Nuevamente estamos en alerta roja hospitalaria. Refuerce los protocolos de bioseguridad. Lávese las manos frecuentemente. Utilice siempre el tapabocas. Mantenga el distanciamiento social. Salve su vida y la de su familia. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. ¿Quieres ganarte un espectacular cambio de look? Click HD y el canal CNC premian a la más bella del hogar. Participa enviándonos una fotografía de tu factura de Click HD. Junto a tus datos personales al WhatsApp 315-207-2115 y entrarás a participar de este maravilloso cambio de look. El sorteo lo realizaremos el día 28 de mayo en el programa Vive la Mañana. Click HD, la señal que premia a las familias nariñenses. Click HD, la señal que Pasto esperaba. Prepárate y demuestra tu fuerza máxima participando en el concurso Strokeman con Familiar de Nariño 2021. Exigentes pruebas individuales y por equipos. Ven y comparte entre amigos experiencias inolvidables. Invita Gimnasio Pasto. Info 320-605-9755. Vigilado su presubsidio. Un árbol para nuestras futuras generaciones. Un árbol para abrazar la vida. Un árbol para proteger las fuentes hídricas. Un árbol para respirar mejor. Un árbol para proteger la tierra. Un árbol para la paz. Un árbol para conservar nuestros ecosistemas. Un árbol para conservar la naturaleza. Un árbol para defender lo nuestro. Un árbol para producir oxígeno. Un árbol para sembrar vida. Un árbol para conservar el ambiente. Un árbol para conservar la vida divertida. Un árbol para conservar la vida. Desde la Corporación Autónoma Regional de Nariño-Corpo Nariño apoyamos firmemente todos los procesos de restauración en el departamento, contribuyendo a la meta nacional de la siembra de 180 millones de árboles. En estos tiempos de pandemia debemos seguirnos cuidando y por eso desde Emas Pasto Baiveolia hemos abierto la oportunidad para conocer nuestro Parque Tecnológico Ambiental Antanas, pero ahora desde tu casa. Así es, de manera virtual podrás recorrer este lugar ecológico que combina la educación, investigación y el entretenimiento. Ya son más de 6.000 personas de diferentes ciudades y países que han tenido esta experiencia conociendo la diversidad de flora, fauna. Anímate y conoce virtualmente este escenario ambiental, único en su género. Marley Centro de Belleza Profesionales en el cambio y cuidado de tu imagen La experiencia garantiza nuestro trabajo Asesoría y diagnóstico personalizado Marley Centro de Belleza Local 109 del Centro Comercial de la Ciudad de la Casa Teléfono 729-1317 Visítanos Mantenemos los protocolos de bioseguridad Marley Centro de Belleza Clipche Baja de Comar Nos deberíamos decir que un habla Reconceptar Hoy en el conocimiento sobre la acción Todos los días tenemos un mismo malo contra Presidencialidad Cenar Energía Son nosotros Con las que me hablan de ustedes Son en el cuento de la roncha Nos dan la presentación de los propósitos Ya tardará en la semana Y nos ha llevado por lo mejor Bajar con el mismo Para el reloj En el puente internacional de roncha En el punto completo En base a los protocolos de tragos Para la roncha De ponerlo Ocupando En los instrumentos Dígancia Para demorar Aún semanas más En este proceso Y teniendo en cuenta Que ya El prox Que ya En sus funciones Esa más La exposición Los presidentes Y ya Son los gobiernos Un nuevo gobierno Para la determinación Se abre las fronteras Hay un lugar Y ya no Como más Ha besado el señor ministro En fin Todo eso Pero como Estos temas Hay que esperar El plato Deba Es abrir El plato El plato Y como se espera En una o dos semanas Se está trabajando El plato Hay que tener No ya No ya El plato Por la Frente Con el Que no Estamos en eso Corriendo Aunque No 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 Pensar Que no Las autoridades sesionales de Ecuador no van a abrir por hasta no tener estos instrumentos como son los protocolos que se deberán usar. Desde marzo del año pasado, por esta frontera transita al comercio internacional y de personas en casos de extrema necesidad por razones humanitarias, las autoridades de las naciones vecinas al departamento de Nariño, quienes solicitan que antes de la apertura del paso se garantice la vacunación masiva, esperan determinaciones de los ministerios de relaciones exteriores y de movilidad humana en el vecino país. El gobernador de Nariño confirma la reapertura de la frontera con Ecuador. La Cancillería era la gestión para lograr la reapertura por parte ecuatoriana. El anuncio de la reapertura del Ecuador lo hizo el ministro del Interior en una reunión con las comunidades indígenas. Para ello, el gobernador de Nariño ha insistido en la vacunación masiva para los municipios de la frontera, para así generar una reactivación económica. El ministro del Interior, hace unos días que estuvimos en el municipio de Ipiales, reunidos con los pueblos pastos y quillacingas, hizo el anuncio donde el gobierno nacional inicia el proceso de apertura de la frontera. Ahora tienen que iniciar todos los acuerdos con el gobierno ecuatoriano en la medida que, diríamos, tiene que abrirse también la frontera en el Ecuador. Nosotros hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo, desde que inició el proceso de vacunación, que departamentos fronterizos deberían tener una vacunación masiva para garantizar el desarrollo normal de una frontera. Eso está pidiendo también el Ecuador. Yo creo que vamos por buen camino. Vamos a seguir en esa exigencia de que el departamento de Nariño tenga una vacunación masiva y lo propio también la provincia del Cache, en la hermana República del Ecuador. Ahí sería una reactivación económica segura y ese será nuestro reto. Pues haremos todo el seguimiento. Hemos estado pues de cerca en esta importante noticia para el departamento de Nariño. Hoy se debía cumplir con la reapertura de la frontera con Ecuador del lado colombiano y por otro lado la Cancillería es la encargada de gestionar la apertura por parte del lado ecuatoriano con el gobierno del vecino país. Ese tratamiento pues de este tema de fronteras directamente es desde la Cancillería, son temas de Estado y pues nosotros lo que seguiremos es en la insistencia de la reapertura de frontera. Hoy debía cumplirse la apertura en Colombia y pues esperemos también que los buenos oficios de la Cancillería con la hermana República del Ecuador pues den también los resultados con una condición que se han puesto, es que exista vacunación masiva en el departamento de Nariño y en el caso del Ecuador en la provincia del Carche. Por su parte la Cancillería manifestó a través de un comunicado que es una decisión conjunta y que se debe esperar la respuesta del gobierno ecuatoriano. Y la alcaldía de Pasto implementa un nuevo decreto para la distribución parcial de combustibles, el cual adopta la medida de pico y placa para los vehículos públicos particulares y motocicletas. La Subsecretaría de Control desde hoy aplica el decreto para la venta de combustibles con nuevas medidas para la atención de la ciudadanía. Decreto 203 emanado de la Administración Municipal del 19 de mayo es donde hoy empezamos a la socialización del mismo informando a todos los usuarios de los combustibles. También esta tarde vamos a generar un acompañamiento a los propietarios de las diferentes estaciones de servicio para poderle socializar esta normatividad de orden municipal, el cual empieza a regir a partir del día 20 de mayo, en donde pues iniciamos con todas las restricciones que se generan para generar una mejor distribución y abastecimiento del combustible. Inicialmente pues se prevé de que las tarifas ya para el servicio público tipo taxi y demás queda con el valor de 40 mil pesos, para servicio particular 30 mil y para el servicio de vehículos tipo motocicleta 10 mil pesos. Esa es una medida la cual es importante que conozcan y en ese sentido también se genera un sistema rotativo de pares sin pares los últimos dígitos de las placas de los vehículos para poder garantizar. Esto debe tener una situación importante que la policía metropolitana debe acatar el cumplimiento de este decreto, en especial articularnos con ellos para que no se generen situaciones de orden público, situaciones de inseguridad, situaciones de intolerancia que en los diferentes sectores que están ubicadas estas estaciones de servicio se ha venido presentando y la verdad es un malestar para todas las personas que residen en estos sectores. Entonces, esa medida se ha tomado de esa forma y ya hay otras medidas que también van en pro de generar un mejor abastecimiento con los volúmenes máximos que pueden vender diariamente las estaciones de servicio, lo cual es cerca de dos mil galones diarios entre ACPM y gasolina. Esto lo hemos ya identificado que en el horario que venimos manejando de 7 de la mañana a 6 de la tarde, genera también un mejor rendimiento, una mejor eficiencia del combustible para que a todas y todos los usuarios de este servicio pueda llegar. El funcionario asegura que la medida se hace necesaria para evitar alteraciones del orden público por venta de puestos y especulación en el precio de los combustibles. Está haciendo una exigencia y una petición respetuosa al Ministerio de Minas y Energía, preciso el día de hoy ya cursó trámite ante el ministerio que corresponde, lo propio con la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Tuvimos comunicación con el director en donde el señor alcalde eleva una solicitud que se tenga presente de que el abastecimiento para esta zona centro donde queda ubicado nuestro municipio en realidad nos favorece por los más de tres millones de galones que le corresponde al municipio de Pasto con la planta que está ubicada en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca y para eso se ha hecho el concurso de más mandatarios de esta zona y esperamos que con el corredor humanitario que se prevé para los últimos días o para estos días sería ya de tener un abastecimiento general y en esa solicitud se requiere que le den prioridad al parque automotor del departamento de Nariño, en especial al municipio de Pasto, porque la anterior vez se quedaron muchos vehículos por fuera y ahorita ya estamos también hablando con las mayoristas que eso depende de ellos y esperamos que haga una buena gestión el ministerio porque lo propio ya se hizo desde el municipio de Pasto. Los controles se ejercerán en todos los puntos de la capital y se acompañarán de mejor manera por parte de la policía metropolitana. Y sigue tomando fuerza la noticia de muerte en combates de Jesús Santrich. Según un informe de inteligencia a las autoridades colombianas, el hecho se puede haber presentado en una confrontación entre disidencias. Versiones preliminares han dado cuenta que Jesús Santrich habría sido emboscado en Venezuela. Según disidencias, un grupo armado ingresó a su campamento en ese país para captularlo y cobrar recompensa. A través de un comunicado, la segunda Marquetalia a nombre de las disidencias de las FARC confirmaron la muerte de uno de sus jefes, Seuxis Pausías Hernández, alias Jesús Santrich, y contaron detalles sobre su fallecimiento en territorio venezolano. La versión fue divulgada horas después de que el gobierno del presidente Iván Duque asegurara que tenía información de inteligencia. En 2017, en el fuerte militar de Toremaida reunieron a los mejores hombres de un área de combate, simulando las arriesgosas operaciones de rescate. Sin embargo, el comunicado a las disidencias guerrilleras dice que Santrich habría muerto en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo. Sucedió en la serranía del Perejá, zona binacional fronteriza entre el Chalet y la vereda de los laureles, dentro de territorio venezolano. Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Consumado el crimen, los asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda. Unos minutos después, cerca del lugar, rápidamente, los comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia, agregaron. Al cierre de este informe, el gobierno nacional no había confirmado la información. El ministro de Defensa, Diego Molano, escribió en Twitter que la información de inteligencia que manejaban sostiene que Santrich, de 54 años, habría muerto el lunes junto a otros delincuentes. Sin embargo, señala que se trata de información en verificación. El tuit del ministro Molano finaliza con la frase que, de confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales. El excomandante de las FARC participó en el acuerdo final de paz entre el Estado y las extintas FARC y ostentó una curula en el Congreso de la República. El 30 de junio de 2019 abandonó el esquema de protección derivado del acuerdo de paz y se convirtió en profugo de la justicia, luego de no presentarse ante la sala de instrucción de la Corte Suprema. Días después, se declaró en armas contra el Estado colombiano por supuestos incumplimientos a los acuerdos. Desde 2020, Ceusis Pausías Hernández enfrentaba cargos en una corte de Nueva York por los delitos de concierto para delinquir, agravado y tráfico de estupefacientes. El Departamento de los Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que llevara a su arresto. Y hace pocos días, la Corte Suprema de Colombia había aprobado su extradición. Hacemos una pausa comercial. En minutos regresamos con toda la información deportiva, de cultura y entretenimiento en CNS Noticias Mediodía. La violencia me arrebató mis tierras, pero hice la solicitud a restitución y pude recuperar mi previo. Si usted es víctima de abandono forzado o despojo de tierras, a partir del 1 de enero de 1991, acérquese a la unidad de restitución de tierras y presente su solicitud. Este proceso es gratuito y no necesita intermediarios. Infórmese. Línea Gratuita Nacional 018000 124212 www.restituciondetierras.go.co El campo es de todos. Ministerio de Agricultura. Un árbol para nuestras futuras generaciones. Un árbol para abrazar la vida. Un árbol para proteger las fuentes hídricas. Un árbol para respirar mejor. Un árbol para proteger la tierra. Un árbol para la paz. Un árbol para conservar nuestros ecosistemas. Un árbol para conservar la naturaleza. Un árbol para defender lo nuestro. Un árbol para producir oxígeno. Un árbol para sembrar vida. Un árbol para conservar el ambiente. Un árbol para conservar la biodiversidad. Un árbol para conservar la vida. Desde la Corporación Autónoma Regional de Nariño-Corpo Nariño, apoyamos firmemente todos los procesos de restauración en el departamento, contribuyendo a la meta nacional de la siembra de 180 millones de árboles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y entrarás a participar de este maravilloso cambio de look. El sorteo lo realizaremos el día 28 de mayo en el programa Vive la Mañana. Clic HD, la señal que premia a las familias nariñenses. En estos tiempos de pandemia debemos seguirnos cuidando y por eso desde Emas Pasto Baiveolia hemos abierto la oportunidad para conocer nuestro Parque Tecnológico Ambiental Antanas, pero ahora desde tu casa. Así es, de manera virtual podrás recorrer este lugar ecológico que combina la educación, investigación y el entretenimiento. Ya son más de 6 mil personas de diferentes ciudades y países que han tenido esta experiencia conociendo la diversidad de flora, fauna y fauna. ¡Anímate y conoce virtualmente este escenario ambiental único en su género! Marley Centro de Belleza Profesionales en el cambio y cuidado de tu imagen La experiencia garantiza nuestro trabajo, asesoría y diagnóstico personalizado Marley Centro de Belleza Local 109 del Centro Comercial de Bacienda de la Casa Teléfono 729-1317 Visítanos, mantenemos los protocolos de bioseguridad Marley Centro de Belleza Click HD La señal que Pasto esperaba Prepárate y demuestra tu fuerza máxima Participando en el concurso Strokeman con Familiar de Nariño 2021 Exigentes pruebas individuales y por equipos Ven y comparte entre amigos, experiencias inolvidables Invita Gimnasio Pasto Info 320-605-9755 Vigilado su presubsidio Click HD La señal que te acompaña Protéjase Nuevamente estamos en alerta roja hospitalaria Refuerce los protocolos de bioseguridad Lávese las manos frecuentemente Utilice siempre el tapabocas Mantenga el distanciamiento social Salve su vida y la de su familia Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Hoy queremos darte a conocer información acerca de nuestra línea comercial cilindros Al utilizar GLP en cilindros, recuerdo Transportar y usar el cilindro siempre en posición vertical No exponer el cilindro a fuentes de calor o fuego directo Ubicar el cilindro en un área ventilada, alejada de la estufa o de otras fuentes de calor Encender primero la llama, fósforo o chispa Y posteriormente abrir la válvula de la estufa Al concluir su uso, asegúrese de cerrar las válvulas Si percibe olor a gas Cerrar inmediatamente la válvula del cilindro Y verificar con agua jabonosa si hay fuga Nunca use llama para verificar la existencia de fugas No permitir que el cilindro ni los gases domésticos sean manipulados por niños Evitar ubicar el cilindro en lugares húmedos o sobre tierra para evitar la oxidación No utilizar el cilindro como base de la estufa Ni para guardar o almacenar objetos como bolsas, guantes, telas, etc. Utilizar siempre mangueras y reguladores que cumplan con la norma técnica La manguera debe ser de alta presión con el rótulo GLP No golpear el cilindro ni la válvula Solo personal cualificado podrá revisar y reparar sus instalaciones de gas El mantenimiento de los accesorios del cilindro y de los gases domésticos es responsabilidad del usuario Montagás, surtimos bienestar Montagás, surtimos bienestar Ubícanos en la calle 172026 Diagonal a variedades Carvajal Montagás, surtimos tres bonos en efectivo para consentir a las más bellas del hogar Para participar, solo debes estar bien en tus pagos y actualizar tus datos en cualquiera de nuestras oficinas O con nuestros colaboradores externos León Telecomunicaciones Es tu mundo sin fronteras Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado Pero con seguridad continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región Todos los días nuestro personal técnico, operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad SEDENAR, la energía de los mariñenses Hola que tal amigos, bienvenidos a la actualidad del deporte en la emisión de mediodía de CNS El deportista nariñense Sebastián Rivera es el representante por Nariño y Colombia en el evento internacional de lucha olímpica Que se cumplirá este fin de semana a nivel panamericano en Guatemala Uno de los hechos importantes en el ámbito deportivo en nuestro medio será la participación del deportista Sebastián Rivera Del municipio de la Florida Que en representación de Nariño y de Colombia estará presente en el evento panamericano de lucha olímpica Que se cumplirá en Guatemala el próximo fin de semana El nuestro en la categoría de los 86 kilogramos se constituye en una de las cartas importantes de nuestro país Para afrontar el certamen competitivo La verdad me siento muy contento de tener la oportunidad de salir a representar no solo a mi municipio ni al departamento sino al país Y pues mi objetivo en esta competencia y muchas que vendrán es siempre dejar en nombre en alto el nombre de Nariño de mi municipio y comunal de Colombia Gracias al esfuerzo de su técnico y formador Jairo Romo El deportista ha hecho toda la carrera en el ámbito de esta modalidad Primero en categorías menores en los juegos intercolegiados y después en representación de Nariño y de nuestro país en el ámbito nacional La verdad me siento bien preparado ya que con mi entrenador hemos hecho varios entrenamientos para ya irnos con la mente clara y con unos objetivos bien claros Sebastián Rivera con esta experiencia afrontando la participación del combinado nacional Se constituye en una de las cartas que se perfila con miras a la clasificación a las próximas justas a nivel orbital Sebastián aspira a tener una buena participación y ratificar sus condiciones en el certamen panamericano Mi meta es lograr quedar en el podio en este campeonato panamericano Dejar el nombre de Colombia en alto y comenzar a dejar mi huella fuera del país Después de la participación en este certamen, el nuestro continuará con la convocatoria en la Selección Colombia Arlistando su siguiente intervención en los diferentes retos internacionales Por una excelente preparación, Sebastián Rivera aspira a dejar en alto los colores de su municipio de Nariño y de Colombia en el certamen internacional Y avanza positivamente la coordinación del evento del hombre más fuerte del mundo Que desarrollará la confamiliar de Nariño a través del gimnasio Pasto Ubicado en el sector del barrio Fátima de nuestra capital Y avanza positivamente la coordinación del certamen del hombre más fuerte del mundo Que se cumplirá el próximo mes de junio en nuestro departamento Bajo la coordinación de la caja de compensación familiar de Nariño Y el gimnasio Pasto ubicado en el barrio Fátima de nuestra capital Confamiliar de Nariño retoma este importante evento Un evento realizado anteriormente con éxito Y en esta oportunidad realizarlo aquí en nuestra capital, en San Juan de Pasto Recordarles entonces que las inscripciones se estarán realizando del 8 al 18 de junio En las instalaciones del gimnasio Pasto Ese día se estará realizando el pesaje de los participantes Y ya el desarrollo del evento 19 para damas Y el 20 de junio para caballeros en el Instituto Técnico de Confamiliar Diferentes competencias abarcará durante dos días La participación de los exponentes más fuertes del músculo A nivel de nuestra capital en las ramas masculina y femenina Pruebas de fuerza máxima Las cuales se convertirán en un espectáculo para todas las personas que gustan de este evento Y van a asistir a observarlo De igual manera se tiene listo ya el epicentro Que congregará las diferentes pruebas de los deportistas Que se brinden de lleno en este certamen deportivo Bajo la coordinación de Confamiliar de Nariño Sí, en categoría damas, dos categorías Hasta 60 kilogramos y más de 60 kilogramos Y las cuatro categorías de caballeros Que vuelvo y repito Que se convertirá esto en un espectáculo Para la gente que gusta De los eventos de fuerza máxima La organización entregará importantes estímulos A los participantes que se ubiquen en las posiciones de honor Y se aspira a tener una buena asistencia de público En el certamen deportivo Terminando deportes Ustedes quedan con las notas de la cultura Y el entretenimiento de nuestra sección al cierre Muy bien y les damos la bienvenida Para la información de la cultura y el entretenimiento Comienzo contándoles que este próximo 8 de junio Se organiza un taller muy especial Para las personas que quieren ser managers Y les interesa manejar artistas A nivel nacional, regional y por supuesto mundial Pues aquí van a tener la oportunidad De aprender un poquito de cómo ser un buen manager Próximo 8 de junio de 8 a 10 de la noche Para el próximo 8 de junio La empresaria colombiana Isabel Insuasti Dictará desde Barcelona, España Un taller sobre manejo de artistas Y promoción musical Utilizando plataformas digitales Este taller es abierto Se va a hablar muchos temas de music business Se va a hablar muchas Como las diferentes áreas Que se deben tener en cuenta Para ser manager musical En la industria Cómo construir industria Cuál es el perfil de ese manager Y cuáles son sus habilidades Y dentro de esas áreas Que se tienen que engranar Para hacer el trabajo de management Pues está un poquito el conocimiento De lo que es la propiedad intelectual Para el manejo de derechos de autor El copyright, publishing Cómo generar royalties Y ayudar a que ese catálogo musical Se vaya valorizando Y genere unos dineros Para el compositor Y para el propietario del máster Vamos a hablar otro poquito También de lo que se necesita saber Sobre estrategias de marketing digital Para los lanzamientos streaming Si bien ahora toda la música Tiene que salir a través de las plataformas Spotify, iTunes, Deezer Y trabajamos con los agregadores musicales Y con los canales de YouTube Para difundir y promocionar La música por internet Y tenemos tipos de promociones Tenemos cuando sale un soft release Y cuando se hace un pitch El taller se hace de manera virtual Acompañado de un conversatorio Para despejar dudas Sobre cómo ser un excelente manager Y manejar la carrera de artistas Solamente tienen que ingresar Al sitio web de fernandosor.com De la Escuela de Música y Audio Fernandosor de Bogotá Y ahí está súper grande el banner Del curso de Music Business Le dan click Y ahí pueden llenar su formulario ¿Es de carácter virtual? Es virtual, es gratuito Es el 8 de junio Y ya pueden estar ahí conectados Espero que se conecte muchísima gente La cita es entonces Este 8 de junio De 8 de la noche A 10 pm Inscribiéndose en la página De la Escuela de Música y Audio De Fernando Sor Los esperamos Y continuamos entonces Con la información De la cultura y el entretenimiento Nos vamos con música Porque la cantante Majo Botero Nos presenta su nueva producción musical Llamada Inolvidable Esas relaciones que recordamos Pero de mala manera Una canción dedicada A esas relaciones tormentosas Por las que la mayoría De las personas hemos vivido Es la temática Que aborda en su nueva canción La cantante Majo Botero Quien nos presenta Inolvidable Inolvidable es mi nuevo lanzamiento Creo que de los que más me gusta Hasta el momento Porque habla mucho Como de cosas muy personales Entonces me encanta Me encanta Bueno Inolvidable Habla más tipo de las relaciones Como dañinas Y de esas relaciones Que se vuelven como Tan dañinas Y como que te marcan Tanto, tanto, tanto Que como que Nunca te lo vas a olvidar Porque te dañan Como a un punto Donde es horrible O sea Como que jamás vas a olvidar Por eso se llama Inolvidable O sea Es que es una persona inolvidable Pero en el mal sentido Grandes personajes Del mundo de la producción audiovisual Participaron del video De Inolvidable Bueno La producción se hizo En la ciudad de Medellín Trabajamos con Invictory Films Que es una empresa De producciones Súper, súper tesa Súper profesional Todo Súper chévere El director del video Fue Christian Silva Él es un hombre Con una visión Súper tesa Que trajo a la vida Toda esta historia Que había En la Como en la canción En la letra Todo Y lo convirtió Como en una película Súper tesa Todo O sea Se hizo como Una historia Como tratar de reflejar Todos esos sentimientos Y todo esto Como en algo Que digamos Las personas puedan entender Identificar de forma visual Más fácilmente Ya que pues Muestra como Todo este daño Como la rabia La tristeza La ira Mis redes sociales Son Twitter Instagram Y Facebook Como Arroba Majotero Y en YouTube Me pueden encontrar Como Majotero Y ahora bien Les saludo Súper, súper especial A la gente De Pasto Los que están viendo En este momento Muy contenta De poder verlos Y escucharlos Porque obviamente Yo estaré viendo Todas sus opiniones En mis redes sociales Y de que me vean Y me escuchen Y los invito A que vayan a ver El video de Inolvidable En este momento Majotero En esta oportunidad En las cámaras Del canal CNC de Pasto Presentándonos Su nueva canción Inolvidable Invitación A seguirla En sus redes sociales Majotero Dime lo que sea Que tú Tú me hiciste a mí Que no salgo de aquí No hay nada que decir Tú me dañaste a mí Que tú me Bien la información Que tiene que ver Con el mundo De la tecnología Huawei Nos presenta Su primer computador De escritorio Ya está disponible En Colombia Y aquí les presentamos Por supuesto Sus características Este es el nuevo Y primer computador De escritorio Que Huawei Trae al mercado Colombiano Ofreciendo Excelentes presentaciones Para la productividad Y entretenimiento Con un procesador AmRyzen 5 4600G Y gráficas Radeon TMT Integradas El equipo Se puede adquirir Con un display FullView De 23.8 pulgadas Memoria RAM De 8GB Expandible 256GB De almacenamiento interno Entrada Para auriculares Y micrófono Salida De audio Jack De 3.5mm Dos puertos USB 3.2 De primera Generación Y dos puertos USB 2.0 Salida De video HDMI Y VGA Puerto serial RJ45 Y entrada De poder En la parte frontal Además cuenta Con un puerto De carga Y transferencia USB-C Un puerto USB 3.2 De segunda Generación Y un conector De audio Jack 3.5mm Cabe recalcar Que su sistema De enfriamiento Es silencioso Huawei También lanzó Accesorios Como el teclado Inteligente Y el display FullView AD80 De 23.8 pulgadas El nuevo Huawei Mate Station S Se encuentra disponible En Huawei Store Por un precio Especial De lanzamiento De 2.499.900 El nuevo Display FullView AD80 También se puede Adquirir Por un precio De promoción De 749.900 Pesos Y de esta manera Llegamos al final De la información De la cultura Y el entretenimiento Que pasen Una feliz noche Y de esta manera Llegamos al final De esta información En CNS Noticias Mediodía Por supuesto La invitación Es para que continúe Disfrutando De toda la programación Del canal CNS De Pasto El canal De nuestra gente Tengan ustedes Una excelente tarde Hasta más Un saludo Gracias por ver el video.